Liga necesita laterales, atentos, porque este es un cuadro ofensivo. Y un cuadro ofensivo, si tienen laterales bien arriba y no cerquita su área, bajitos, ¿cuál es la característica que deben de tener? Comenzando, un lateral al delantero que le toca el lateral, no debe dejarlos que pise el área de las 18 yardas, porque ahí es otro precio. Lo otro, no dejarlos girar y tomarlos bien afuera. Esos son los laterales que Liga necesita. Cuando ha tenido esa clase de laterales Liga, van para arriba muchachos, se suman al ataque como extremos netamente ofensivos con pase gol, porque hay extremos que son medios quietos, pero ahí el soporte del equipo necesita Piovi, ¿y quién lo acompaña Piovi? Piovi y delante Piovi, ¿quién va a jugar? Porque si usted tiene laterales bien abiertos y bien altos y no tiene contención, Piovi es una garantía, no tiene contención, de 5 y 8 es terrible. Lo toman desarticulado, descarrilado y le comienzan a meter pelota a los pobres centrales, porque los centrales tienen que jugar también bien abiertos a 40 metros de su arco.